Y así empezamos a grabar también este parque, gente, de igual forma está, miren, ve, veanlo, y Salco Atitán también está, ve, a un 3 de febrero, a un día de las elecciones de nuestro querido país El Salvador, también el pueblo de Salco Atitán, pueblo vivos de El Salvador, también está así enrejado, ve, vimos que en Huayúa ya están quitando las láminas, pero aquí sí no se ve que las vayan a quitar todavía, ¿verdad? Le vamos a dar la vuelta completa para que vean que así está, le da la vuelta al parque, le da la vuelta, ve. Lo que sí hemos podido ver, gente, es que la placita sí está, la placita donde están los antojitos sí está habilitada, y nada, otra de las cosas que estamos viendo es que, que cuesta parquearse, ¿verdad? En los pueblos. Hombre, lo que van a hacer es pueblos muertos después, todas las conectas pintadas de amarillo, donde no está pintada de amarillo hay conos y entonces el visitante, ¿dónde va a estacionar los carros? Exacto, ya Armenia está así. Yo soy yo en los que, ya me desesperé y mejor me voy, me voy a ir a parquear, ¿cómo se va a hacer? Ya Armenia está así. Si quieren que el pueblo crezca, no le pongan un estorco a la gente que viene, dejen las visitaciones, las calles, para eso están allí. Más que se supone que son pueblos de turismo, pues. Viven de turismo, y el turismo no lo dejan, que parquee su carro, ¿cómo se va a hacer? La pobre gente está esperando vender ahí, que nosotros podamos entrar. Sí, la vendimos, es bueno para los filtros comerciales. Sí, la vendimos, es bueno para los filtros comerciales. Sí, la vendimos, es bueno para los filtros comerciales. Sí, la vendimos, es bueno para los filtros comerciales. Miren los zapotes, qué rico se ven. Y aquí podemos ver lo que están haciendo el parque. Yo creo que le van a hacer nuevos pisos ahí, ahí están las varillas. Nuevas gradas, nueve pisos. Este paro es un gran escote de allá, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no Ahora vamos bajando la ruta de las flores, esta calle te lleva a Sonsonate, pero viniendo para arriba, primera estación sería, como se llama el primer pueblito, Nahuizalco, segundo Pueblito, Salcuatitán, Huayúa, Apaneta, Ataco, y Aguachapán, pues, para arriba, ¿verdad? Si, después de Ataco, es para abajo Aguachapán, ¿verdad? Vale, esta calle te lleva a todos estos lugares, y nosotros prácticamente le dimos la vuelta, gente, a la ruta de las flores. Vimos que unos parques, pues, un parque famoso, como el de Salcuatitán, donde te venís a relajar, bueno, es que depende, ¿verdad? Si vos te querés venir a relajar oyendo música, comiéndote tus antojitos, pues, es Salcuatitán. Si vos querés ir a caminar y toda la cuestión, es, este, Ataco, en Huayúa ahorita, a mí, en lo personal, Huayúa me da miedo porque hay muchas culebras, cargan culebras ahí, escudiendolas. ¿Qué vos pagas? No sé cuánto pagan para que las pongan en el hombro, jamás lo haría yo, jamás lo haría, jamás. Y, bueno, esas cosas, y ahorita ya vamos, carretera, son zonas de jemes. Bueno, gente, ya vimos, ya vieron ustedes el recorrido que hicimos este día, nos venimos a los pueblos tíos, y, bueno, nos faltaron ahí para arriba, ¿verdad? Llegar a Ataco, pero, es que les vamos a decir, la verdad, no somos de andar peleando así como, llegamos a un lugar y nos queremos quedar así como llegamos allá a la hora del almuerzo, ahí nos hubiéramos querido quedar, pero, pues, nos venimos ahí a ver cómo está Bahuayúa, los pueblitos que vamos a ir pasando aquí. Y, la verdad es que, pues, a veces, ahorita los pueblos están algo estresados, o nosotros no vivimos de esa manera, cada quien nos vive como, pues, como mejor le parezca, porque la verdad es que si a ustedes les gusta venir a pueblear, pues, ahí están los pueblitos, pero, nosotros somos como de que, es que, vamos a un lugar y no hay parqueo, por ejemplo, tenemos que andar viendo dónde se pone el carro y toda la cuestión, como que no. Y, pues, este señor motorista es de los lugares heladitos. Estos pueblos, algunos todavía están heladitos, como, por ejemplo, allá en donde fuimos a comer, si están los naranjoes, está heladito, ¿verdad? Está bien rico el clima, la pasamos delicioso y todo, pero ya cuando nos venimos aquí por Bahuayúa, este, o ya estábamos estresaditos, o qué sé yo, no, pero, la verdad que ahí, eso nos pasó, ahí están viendo en el video lo que pasa, y, nada, a él le gustan los lugares de ir a la montaña, a relajarse y a no ver mucha gente, así es de que, bueno, pero ya vamos para la casa, esa fue nuestra impresión, eso fue lo que les podemos pasar a ustedes en este día, sábado, 3 de febrero. Nos vemos en un próximo video, bye. Primeramente, les voy a contar, estaba lloviendo cuando ahora este día amaneció, estaba lloviendo. Yo estaba viendo, no, estaba lloviendo, estaba cayendo agua, pues, del cielo, y, pues, no, pues, no nos vamos a quedar acostados en la casa, tenemos que ir a ver qué hacemos, hay que moverse, gente, hay que moverse. Bueno, nos venimos, aquí andamos moviéndonos, adivinen qué pasó. De repente, íbamos en la calle con todo ahí, y nos dice el señor que vaya a la mar, y nos hace así, ven, y nosotros, veníamos sintiéndonos rudito en el carro, pero, pues, lo estábamos dejando pasar, y de repente nos dice el señor, por aquí hay bastantes llanterías. ¿Qué? No, es algo de reparación de parabrisas. Bueno, vamos vigiando por aquí, aquí están las llantas, miren, aquí está la llantería, ven, ahí están las llantas. Entonces, gente, les voy a seguir contando, hemos llegado a una llantería, porque veníamos vigiando, que la llanta se nos queda sin aire, y estábamos como a 3 kilómetros de una gasolinera, acabábamos de pasar a la gasolinera, y nadie se percató, nadie, nosotros tampoco, ni el señor que nos echó la gasolina, igual, no nos percatamos que ya la llanta iba baja, pero un señor de los que iba a ir a la parte de nosotros nos hizo así, y entonces, por eso nos paramos, y cuando fuimos a ver, la llanta se naere. Entonces, logramos llegar a la gasolinera, y pues, vimos que la llanta carga un perno ahora, está ahí, y se lo van a cambiar, y van, van, van a ver qué hacen, van, no sé qué es, qué sigue aquí, en esta llantería. Bueno, gente, hemos llegado a la llantería, y vamos a ver qué se resuelve aquí, el, el perno, un perno carga la llanta, de repente se les meten clavos, se les meten pernos, pues cualquier cosa se les mete, pues nosotros ahí andamos rodando este volado, y vamos a ver qué es lo que pasa aquí, pero ahí está la llanta, a la orilla de la calle, vete, ahí está la llantería, y pues gracias a Dios ya llegamos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si seguimos con este recorrido, o si nos quedamos por aquí, no sabemos qué va a pasar. Son ya todas bien grandes. La señora está degranando mazorcas, de maíz, todo eso es maíz, mire, y ella está degranando bien galán. No, no, tenemos esa parrónca del perno, ahí es la garota. ¿Y ni siquiera nos vamos abajo? No, si nos van a quitar la llanta, ahí mismo la van a poner, aquí está dentro del aire ya, acá le estamos haciendo la trenza, ya dejo de escuchar aquí. No le tomo video porque no le he pedido permiso al señor para tomar. Uy, pero me estoy moviendo, ve. Si, húndale con todo. Miren lo que traía la llanta. ¿Ves? Y nosotros, ¿qué? Pero ya salió el sol también, ya salió el sol, no es que vayamos ahí como en pleno invierno, que así amaneció, pero ya salió el sol, íbamos ahí para donde nos apunten la nariz, gente, pero miren, esto traía la llanta. Ah, 35 le puse. 35. Ahí estamos. ¿Cuánto es? Dos dólares, señoría. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, que le vayan bien. Ay, no, ¿qué dije? Cuando él me dijo que le vaya bien, yo le dije que le vaya bien a usted también, si él ahí se queda. Ahí se queda. Ay, qué pena. Pero miren, qué bueno que hayan lugares así, a la orilla de la calle, porque como los necesitamos. La llantería, ¿cómo se llama? Joloyantas, ni siquiera tiene nombre. No, una llanta se llama ahí. Sí. Y dos pesitos, dos pesitos nos cobraron. Adiós. Gracias. Miren, ya estuvo la arreglada. Ahora vamos a seguir nuestro camino en el nombre de Dios. Ahora se hace otro ruido, ¿qué es? La moto. La moto. Ay, no, ya me quedé con aquellos que hay. Oye, cada ruidito. Cada ruidito. Tiene una moto bulliciosa ahí. Está vaciando el ruido. Bienvenidos a Sonsonate, dice ahí. Sonsonate, centro y Nahuizalco. ¿Cuántos pueblos hay por aquí? Ahorita aquí es la ruta de las flores. Nahuizalco. 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 Salcuatitán. Ajá. O allí. Salcuatitán. Miren, en Salcuatitán hay un río bien... En Salcuatitán encima. Sí, va. Hay un río bien bonito ahí. No fuéramos a bañar, va. acá andamos solitos y no trajimos equipo de baño no trajimos larga, no trajimos comida pero podemos pasar comprando una hamburguesa ni el super termito, ahorita agarramos así como vámonos no trajimos nada esta gasolinera es relativamente nueva verdad si esta puma que está aquí aquí realmente era un sacatal, un predio, un terreno que nadie ocupaba pero valía caro si creo que y ahorita pues ya está ocupada miren para donde vamos, dejamos sonzonate y agarramos para arriba yo lo siento normal otra gente, algo raro, una tía dura la dirección, una media vibracionesita, que raro carretera a los naranjos dicen por aquí esta como que se venden chocobananos hay otra llantería gracias a dios que hay llantería gente, ahora este día he visto yo la gran necesidad de que hay llanterías hacia la orilla de la calle nunca me había fijado que tan bueno es que haya llanterías a la orilla de las carreteras siempre la vi como ahí como nada gente y ahora ahora sé por qué tienen que haber llanterías así a la orilla de las calles siempre aprende algo uno siempre siempre se da cuenta del por qué de las cosas sí, miren plaza Maya nuevos locales ahí una placita donde va a haber de todo, nuevos locales en la entrada de los naranjos me siento que van a ver artesanías sí, es una de las cosas que nos falta más nos faltan los pueblos vivos lo complicado de estas callecitas es que solo es para dos un carril, vean es solo un doble sentido uno para venir y otro para ir y cuando encuentras un camión así cargado o algo es bien complicado para pasársele porque hay un y entonces vamos aquí como en filita india como dicen y pues ahí es donde cuesta llegar a los lugares y eso es lo complicado de los pueblos aquí las calles son estrechitas ya pasamos el Arache y Pueblo Viejo, ¿verdad? ya pasamos Barra Vieja Barra Vieja el Arache y Barra Vieja son dos lugares recomendados gente, para que ustedes se puedan venir para acá esos son los dos lugares que hemos pasado ahorita que están casi en la entrada que ustedes se pueden venir a pasarse un día agradable, bonito con su familia el Arache este, es un restaurante pero tiene tiene un río o sea, tiene senderismo también ustedes pueden comer ahí este, tienen también animales y toda la cosa en el Pueblo Viejo vamos a rebasar miren a este en el Pueblo Viejo Pueblo Viejo Pueblo Viejo es no, Barra Vieja es Barra Vieja en Barra Vieja es el restaurante y hay piscina y solo se paga tu consumo está bien bonito también el lugar hay senderismo puedes caminar por todo eso y también ahí te puedes hospedar ahí te puedes quedar a dormir hay cabañas para que vos te podes piscinas hay dos piscinas hay una piscina para las cabañas y hay otra para para la gente que llega solo a almorzar así es de que ahí están ya los dos lugares que hemos ido pasando vamos carretera Los Naranjos gente ya les vamos a mostrar otros lugares más que vamos encontrando aquí en el camino y vamos a ver a esos dos que ya les mencionamos aquí está el Arache que les mencionamos nosotros ya hemos entrado váyanse al canal de Bricel Guerra y ahí van a encontrar videos completos en YouTube donde se les muestra todo el lugar y se les muestra la comida y todo así es de que a esos lugares ya hemos venido aquí está vamos llegando a Los Naranjos ya falta falta bastante verdad bueno pero aquí se ve poblado vamos a ver que otros lugares encontramos por aquí esos son los dos primeros lugares que están justo en la en la primer huestecita de aquí de Los Naranjos los apantes dice ahí los apantes no sabemos si es un como se llama una colonia puede ser puede ser verdad porque no no se ve como que sea algún restaurante y sigue ahí el Arache miren ahí está finca el Arache por aquí hay dos pueblitos gente que tienen nombres curiosos ¿cómo se llaman? Anal Arriba y Anal Abajo así se llaman Anal Arriba y Anal Abajo están bien raros esos nombres pero sí aquí aquí por aquí están esos pueblitos estos pueblitos son la anciana caminando aquí el clima gente ya está más heladito rico miren como digo yo miren miren ve 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 que rico ve ya está super heladito ya subimos bastante y ya está más heladito ve sientan miren acabamos de ver a dos niños que están allá a la orillita de su casa allá a la orilla de la carretera y nos dicen salud salud y me acordé de mí me acordé de yo gente de yo yo así era yo vivía a la orilla de la carretera y con mis hermanos ahí en calzoncito y calzoncillo salíamos y nos gustaba pasar primeramente nos gustaba jugar de contar cuántos carros de colores pasaban cada uno se agarraba el color de un carro yo el rojo yo el azul yo el amarillo yo el verde entonces cada uno se agarraba y ganaba el que le pasaban más carros de su color del color que él había escogido y me acordé de eso con esos niños y también que igual éramos nosotros ahí salud le decíamos a los carros que pasaban y la gente no nos decía salud yo le dije salud a los niños vamos vamos subiendo vamos subiendo para arriba vamos subiendo para arriba y cuando vengamos vamos a ir bajando para abajo les conté que allá había amanecido lloviendo pues aquí miren el clima está porque ya es mediodía es la una de la tarde y miren como está aquí no hay sol es de lado y no hay sol está riquísimo este clima vamos llegando gente al pueblito Los Naranjos ¿verdad? Caltepec Caltepec es aquí otro restaurante al que ya hemos venido y ahí allí sí vamos a encontrar pura comida ¿verdad? pero es un lujo de restaurante gente te atienden de maravilla y la comida es deliciosa las pupas son buenas las pupas o las pupusas son deliciosas gente todo ahí la atención y ¿qué otra cosa? el ambiente el clima sí la musiquita que te ponen ahí pero es algo algo carito ahorita saben cómo estará porque ya tenemos ratito de no entrar por ahí si antes era carito ahora pues ha de estar más carito qué bonita esa casita amarilla vaya gente llegamos llegamos a los naranjos y aquí vamos a encontrar el paso el paso de la alaska a este lado miren aquí a la derecha aquí está el parque de ¿cómo se llama? de los naranjos qué rico se ven esos zapotes más arriba está carbón y leña está carbón está carbón también montaña café montaña café aquí están todos esos lugares hay restaurantes bien bonitos y pues yo creo que nos vamos a bajar un ratito aquí en el parque porque yo me acuerdo que por aquí no se puede entrar no se puede entrar ahí donde entramos a quinta del valle están las casitas como que son de vaquero a eso quería ir pero ya no se puede entrar ahí mire ahí ahí están las casitas como de vaquero y hay muchas plantas de dos colores no hay ni que ni orilla en la calle sí eso sí que aquí es bien estrecho ya no se puede entrar a esas casitas antes entrábamos se acuerda como íbamos y a mí me encantaba ver estábamos en el oeste sí porque como aquí es helado el clima es heladito entonces de plantas gentes una de flores de todos colores y bien bonito pero acuérdense que ahora ya todo está diferente pues ahora me dice a dónde es verdad ahí venimos aquí a ver pues sí aquí venimos ¿ahí vamos? quizás no no entonces no vámonos para allá arriba para esta carbón para que vamos a tomar un pequeño video aquí es montaña café ¿verdad? aquí vamos pasando por montaña café ya les dijimos varios de los lugares que pueden encontrar aquí este en esta carretera en esta carretera los naranjos encontrar este restaurantes o dónde comer la verdad que aquí abunda dónde comer el clima es perfecto en estos lugares para para relajarte y pues para comer rico y y las aquí las flores en el que el follaje se da bendicioso aquí es tacarapón pues ya es la una de la tarde y nos agarró aquí en la callecita y entonces vamos a comer vamos a comer aquí bienvenido tacarapón y ese restaurante que está antes es también del mismo tacarapón horario de atención dice miércoles jueves viernes pues tendría que ser sábado también aquí está el parqueo ay van a disculparse mamá toda esta cuestión pero ya llegamos estimado cliente la empresa no se hace responsable de ticket no pierda algo en el carro o sea que le vale si eso está diciendo no se hace no se hace no se hace no se hace pero no se hace lo puedo estar con Esta carbón se llama Este restaurante Esta en la mera Como le puedo decir Cumbre Esta en lo mas alto De lo que es La carretera De los naranjos Que lleva a Santa Ana También Rico clima Pueden ver la neblina Ahí El cerro Precioso lugar La comida aquí es Deliciosa No me veo bien Bueno Por eso lo quiero enseñarles Es que ya estamos almorzando Pues yo me pedí Una pechuguita Con papas El clima está delicioso Y todo está riquísimo Ahora aquí hay unas hamburguesas Se las voy a enseñar De un color Miren Negras Pero riquísimas Esas negras ¿Vas que sean ricas? Sí Vamos a arreglar por aquí Porque no lo vemos bien Así que Qué rico Estas están negras Otra qué Las brechas Y Y ya está listo. 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 Mejor bajes, será para una esquela. Sí, peligroso. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Sí, estamos a 1,500 metros. 1,500 metros sobre el nivel de mar. Sí, ese café es el buenísimo. Y ya está listo. Y ya está listo. Vamos a ir por allá abajo. Miren cómo está el palo paterna, bien cargado. De flores. No, hombre, estamos paternas. Son cujines. Ah, se parecen. Sí, de la misma familia son. Sí. Sí. Y ya está listo. Sí. Para acostarse aquí abajo. Qué vida. Aja, que rico Aja, ay, ay Ay, no le hable hasta mañana Va, le digo Aja, ay, no le hable hasta mañana Ay, no le hable hasta mañana Ay, no le hable hasta mañana Hay una moto Un tractor Y un carro Dos tractores No, verdad, porque aquí el día me he ido patrallando Qué rico clima aquí Ah, qué larito No, no le hable hasta mañana Sí, que este lado Sí, que este lado No, no le hable hasta mañana No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.